Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Los invito al Festival Nacional de la Guabina y el Tiple, aquí en el municipio de Vélez Santander Requinto Tiple y Guabina Este pueblito pequeño que da el suelo de Santander Una de folclor más puro, tierra que me vio nacer Sigues y es atravesada, es veres un torbellino Es veres que un fuego agrina Ayer les comentábamos sobre la Feria de las Flores que se desarrolla en la ciudad de Medellín Y hoy nos trasladamos al olor del bocadillo veleño Estamos hablando de la bella población de Vélez en el departamento de Santander Donde también están de ferias y fiestas Esta es una festividad llena de folclor, música y baile Una celebración a la memoria histórica y cultural de los veleños Siglanet, el Festival de la Guabina y el Tiple Ha sido parte fundamental en el crecimiento cultural de sus habitantes Y ha sido el eje del folclor nacional Al ser constituido como principal centro colombiano de atracción musical Y de ahí el nombre como capital folclórica de Colombia Este festival se celebra todos los años los primeros días de agosto Tuvo sus inicios como festival nacional desde 1940 Sin embargo, el apego por la música viene desde la época prehispánica En donde los antiguos indígenas tocaban y bailaban al son de mandíbulas de burro Que eran adaptadas como instrumentos de percusión También flautas y variedad de instrumentos hechos Esta feria este año, pólvora, rumba y placer Si Dios quiere el año entrante, nos volveremos a ver ¡Viva Vélez! Voces del Senado Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia Les damos la bienvenida al programa institucional del Senado de la República Voces del Senado Hoy es domingo 30 de julio y a partir de este momento Desde los estudios del Capitolio Nacional Iniciamos con los hechos que fueron noticia Esta semana Soy Fernando López y junto a mi colega Janet Espitia Les comentamos las noticias legislativas más importantes Buenos días, Janet ¿Qué tal, Fernando? Buenos días Me alegra saludarlo una vez más Y buenos días a todos nuestros oyentes de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia Que cada fin de semana a partir de las 7 y 30 de la mañana Están en sintonía de Voces del Senado Hacemos una extensiva invitación para que ustedes nos sigan Desde cualquier lugar de Colombia y del mundo A través de nuestras redes sociales En Facebook somos Senado Colombia Y en Twitter, arroba Senado Gopco Y a descargar la aplicación Mi Senado en su dispositivo móvil Allí pueden ser veedores de la labor legislativa que cumplen los congresistas Así es Janet, y es una herramienta gestionada por la mesa directiva del Senado Al igual que este programa Y por eso extendemos nuestro agradecimiento al presidente de la Corporación Efraín Cepeda Zanabria Primer vicepresidente Andrés García Zucardi Segundo vicepresidente Antonio José Correa Al secretario general Gregorio Elhash Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamán Carraín En la dirección Diego Monroy Jefe de la Oficina de Información y Prensa Producción Jorge Gutiérrez En la coordinación Maritza Pardo Apoyo periodístico Bilibal Beltrán Y Carolina Martínez Voces del Senado Y ahora sí, entremos en materia Esta semana se aprobó el proyecto de ley Que permite crear 16 nuevas circunscripciones especiales transitorias para la paz Como parte de los compromisos del gobierno Luego de haber firmado el acuerdo de paz con la guerrilla FARC Un punto trascendental de estos acuerdos Es la participación política por parte de las comunidades El senador Roy Barreras del Partido de la Unidad Nacional Que apoya incondicionalmente al gobierno del presidente Juan Manuel Santos En su anhelo de consolidar la paz Se siente satisfecho por haber cumplido los compromisos pactados Constitución especiales de paz En un proyecto que ha sido mejorado con muchas propuestas de varios partidos Y que garantiza que la democracia colombiana se va a ampliar gracias a la paz Pero sobre todo el mensaje de hoy en el inicio de la legislatura es claro La paz sigue teniendo mayorías Y las tendrá para la implementación de todas las normas necesarias para la paz Voces del Senado Y después de esta importante noticia Estos son nuestros titulares Congreso firma convenio de estudio y control político con la OEI Con el cual se garantiza la construcción de los informes técnicos de seguimiento Y la implementación al proceso de paz Grave situación de salud pública viven los habitantes del departamento de Nariño Así lo denuncia el senador Guillermo García Realpe Senador Ana Diablel asumió la presidencia de la Comisión Séptima Los debates de control político eje central de su gestión Senador Edinson Delgado calificó como excelente la gestión realizada en la Comisión Séptima Senador Senen Niño continúa su trabajo en pro de la educación colombiana A debate de control político en plenaria de Senado El control de tierras en Colombia Beneficios sociales al pescador artesanal Y la reglamentación al transporte público rural Entre otras iniciativas Fueron presentadas por la senadora María del Rosario Guerra Continúa la gestión del senador Ernesto Macías En beneficio del campo colombiano Senado inicia gestiones para plasmar lo prometido En el paro realizado por los habitantes del puerto de Buenaventura Bienvenidos Voces del Senado Con el objetivo de obtener información sólida y detallada Sobre lo que está ocurriendo con la implementación de los acuerdos de paz Para el desarrollo eficiente de la labor del control político Que se adelanta en el Congreso de la República El presidente del Senado Efraín Cepeda Zanabria Y el director de la Organización de Estados Iberoamericanos OEI Ángel Martín Firmaron convenio interinstitucional Billy Val Beltrán con toda la información El presidente del Congreso Efraín Cepeda Calificó de suma importancia La firma del Convenio de Estudio y Control Político Con la Organización de Estados Iberoamericanos OEI Con el cual se garantiza la construcción De los informes técnicos de seguimiento Al proceso de los acuerdos de paz Y también la implementación de estos acuerdos La firma de un convenio muy importante Es absolutamente prioritario el tema de la implementación No porque constitucionalmente deban agendarse De primeros esos proyectos en el orden del día Sino porque es urgente que luego de una desmovilización Primero un cese al fuego, entrega de armas No avancemos en implementación No son muchos todavía los proyectos Que han salido, como la amnistía Pero necesitamos poner el pie en un acelerador Se nos decía que están saliendo De las zonas veredales Alrededor de seis guerrilleros semanales Por la incertidumbre jurídica de protección Y estoy seguro que también de reinserción A ellos hay que darles la seguridad De cómo se van a ganar la vida No son los recursos que se le van a dar Por algunos meses Ni otro pequeño para montar a una pequeña empresa Esto va mucho más allá Y es generar la estabilidad Asimismo expresó que fueron 16 circunscripciones Especiales de paz transitorias Las aprobadas por el Congreso El Senado de la República Con una muy amplia votación Le dio la bendición A las 16 circunscripciones Especiales de paz transitorias Además, pero decir que Que fue un proceso interesante de concertación En el que se aceptaron alrededor de nueve modificaciones Una en que una lista abierta De dos o de tres Deba contener al menos una víctima Dos, ante las inquietudes de los colombianos Y del Congreso de la República En el sentido que sean la FARC La que se va a quedar con esas curules Y de otros sectores que sean los partidos políticos Se generó un sistema de alertas tempranas En que la Defensoría, la Registraduría Las Naciones Unidas, entre otros Podrán anunciar cuando hay violaciones A esos acuerdos y de orden público Y el Presidente de la República Podrá suspender esas elecciones El proyecto también vinculará Organizaciones de bases ajenas al conflicto Pero que deseen vincularse Y brindar información que nutran los acuerdos La esencia del proyecto es que tengan cabida Esas organizaciones que jamás han podido Tener voz en Colombia Y mucho menos en el Congreso Las organizaciones de víctimas Las organizaciones sociales Interacción comunal Las mujeres Organizaciones de base Que nada tengan que ver Ni con los unos, ni con los otros Ni con los partidos, ni con la FARC Pero sin duda el tema de que ha doblecido Siempre el Congreso de la República Es de tener información de primera mano La mayoría de las veces nos toca nutrirnos Información que nos entreguen terceros Y tomarlos como hoja de ruta En los temas de las bondades del Acuerdo de Paz Yo casi que me insisto en muchas de las cifras oficiales Aunque son importantes y contundentes El director de la OEI para Colombia Ángel Martín Agradeció la confianza depositada Por la presidencia del Congreso Y reiteró el apoyo incondicional Por parte de la OEI Yo quiero comenzar Pues agradeciéndole al señor presidente Del Senado Al Senado, al Congreso La confianza depositada En el organismo iberoamericano Complementar las palabras que él ha mencionado Es decir, hay un compromiso Del organismo iberoamericano Con el apoyo a la institucionalidad El apoyo al proceso de paz Y por lo tanto En lo que nosotros podemos saber Nos hemos puesto a disposición En este caso Del presidente del Senado Y del Senado Para poder hacer este trabajo Como muy bien les decía Desde el primer momento Yo les dije Que la cooperación internacional Pagaría el proyecto Queremos articular un proyecto De no solamente desde Bogotá Desde el centro Sino desde lo local A lo nacional Vamos a trabajar Lógicamente Coordinadamente Para buscar la información Con el gobierno nacional Con los gobiernos departamentales Y con los gobiernos locales Y lo que queremos Es que una metodología No solamente cuantitativa Sino cualitativa Saber cómo se está Implementando El acuerdo de paz Un acuerdo de paz Con unos retos muy importantes Un acuerdo de paz Que nos parece también Muy importante Como organismo internacional Y por lo tanto Creemos que el aporte Puede ser positivo Para que los senadores Y los representantes A la Cámara Tengan una información Veraz Real Queremos que haya Cada cuatro meses Un informe Luego va a haber Dos informes consolidados Y se van a trabajar Con expertos De primerísimo nivel En cada uno De los temas Que se firmaron Gracias Billy Y el congresista liberal Guillermo García Realpe Denunció que el departamento De Nariño Afronta una crisis sanitaria De enormes proporciones Las autoridades Han recomendado A los ciudadanos Acciones preventivas Como la desinfección Manejo y cuidado del agua Lavado de manos Antes de la preparación O ingesta de alimentos Por esto El congresista García Realpe Le pidió al gobierno Y a las autoridades Correspondientes Acciones concretas Para superar esta crisis Más información Con Carolina Martínez Lo que más le preocupa Al congresista García Realpe Es la cantidad De niños y niñas Quienes sufren Las mayores consecuencias De estas infecciones Por lo anterior El senador Hizo un llamado Al gobierno nacional Para que se entre sus ojos En esta situación En los últimos días Nuestra ciudad fronteriza De Ipiales Viene afrontando Una crisis sanitaria De enormes proporciones Nunca antes vista En la historia institucional De una de las más importantes Ciudades nariñenses Al día de hoy Más de mil Ipialeños Se encuentran Hospitalizados En diversas instituciones De salud Problemas estomacales E intestinales Fiebres altas Vómitos Diarrea Son los síntomas Que presentan Las personas afectadas Y no pocos niños Con problemas De por el alta fiebre Fenómenos De convulsiones Que agravan Esta situación En un principio Se dijo Que la calidad del agua Sería la causante De la crisis sanitaria Que afecta Por igual a niños Mujeres Hombres Y adultos mayores Sin embargo Un comunicado oficial De la Secretaría De Salud Municipal Concluyó Que el agua No es agente Causal Para la enfermedad Diarréica Aguda Registrada En varios Habitantes De Ipiales Lo que conlleva A una situación Más compleja Y preocupante El senador García Real Alpe También puntualizó Sobre los problemas Que vive La red pública Hospitalaria Del departamento Como el hospital Universitario Departamental De Nariño Nuestro más importante Hospital pasó De tener utilidades Rentables A un gran déficit En gastos de inversión Durante el año 2015 Pasó a tener 11.546 millones De inversión A una inversión De 2.795 millones En el año 2016 Con una utilidad neta En el 2011 De 8.000 millones De pesos Pasó a 4.000 En el año 2015 Y ni qué decir En el 2016 Ya deja un saldo rojo De 259.761.000 pesos Algo realmente grave Y preocupante Ni qué decir De los servicios Totales de nómina Que en el año 2015 Se tenía un presupuesto De 41.000 millones De pesos Subió En el 2016 A 50.000 millones Es decir Que la burocracia Exagerada Y el desgrello Administrativo Son los principales Causantes De que el principal Centro hospitalario De los nariñeses Hoy esté literalmente En cuidados intensivos Voces del Senado Gracias Carolina Por la información Legislativa Aquí en Voces del Senado Una de las senadoras Más jóvenes De la corporación Asumió la presidencia De la comisión séptima Ella es la senadora Conservadora Nadia Bley De origen cartagenero Abogada a la Universidad Externado de Colombia Especialista en gerencia De empresas comerciales De la Universidad del Norte ¿Qué retos tiene? Billy Val Beltrán Nos cuenta más detalles La senadora Ablel Afirmó que continuará Trabajando con responsabilidad Y compromiso Por el bienestar De todos los colombianos En especial De los más vulnerables Para mí personalmente Es un gran compromiso La recibo con mucha responsabilidad En esta comisión Trabajamos por temas Bastante importantes Para nuestro país Siempre hemos trabajado En pro de la mujer En pro de los pensionados En pro de los trabajadores Sobre todo en pro de la salud El deporte Y los niños Por lo tanto Hoy recibo Esta designación Con mucha responsabilidad Con mucho trabajo Con mucho compromiso Y con mucha responsabilidad Para seguir trabajando Con ese mismo empeño Como lo han hecho Mis antecesores Para los colombianos Creo que deben sentir Tranquilidad Confianza Que siempre estaré ahí Trabajando por ellos Por los más vulnerables Y sobre todo Con mucho consenso Y con mucha igualdad En pro de los derechos De todos los colombianos Los debates de control político Son de vital importancia Para el desarrollo del país Por eso indicó La congresista Abel Que serán el eje central En su gestión Bueno hoy en día Tenemos en el seno De la comisión Importantes debates pendientes Como el tema de café salud Y el tema de salud Es un debate Que se ha aplazado En diversas ocasiones Y que lo haremos En el próximo mes de agosto Tenemos todavía El tema de hospitales El tema de la salud En nuestro país Es un tema delicado Y siempre será Y estará de primero En la agenda De esta comisión Asimismo otros temas Como el tema De las pensiones En nuestro país Que quedó pendiente A pesar de que En el seno De esta comisión Se trabajó De manera responsable Se llegaron A varios consensos Sobre todo Para reconocer Ese derecho Al cual tienen Los pensionados Ese compromiso Al que ya había llegado Anteriormente El presidente De la república Con ellos Y desde el seno De la comisión Se impulsaron Esas iniciativas En pro de los pensionados Del país Yo creo que Una vez más Ese proyecto estará Y se estudiará En esta comisión Así como otros proyectos Que inciden sobre todo En la vida De la mujer En la vida De los niños En la vida De los jóvenes Y también sobre todo En el deporte Que es también Parte importante De nuestra comisión La presidenta De la comisión Séptima La agradeció A todos sus compañeros Por el voto De confianza Depositado en ella Voces del Senado Fueron más de 64 proyectos De ley Los debatidos En comisión Séptima Y 17 debates De control Realizados En esta célula Legislativa Razón por la cual Su expresidente Se enorgullece De la gestión Realizada Bilival Beltrán Volvemos con usted Para que nos cuente Más sobre la gestión Del senador Edinson Delgado En su despedida De la presidencia De la comisión Séptima El senador Liberal Edinson Delgado Calificó la gestión Desarrollada En la legislatura Anterior Como intensa Y fuerte Ya que en esta Se llevaron a cabo Una serie de debates Y proyectos de ley En pro de los colombianos Trabajo muy fuerte Intenso En compañía Del vicepresidente El senador Enrique Todo el equipo Secretarial Los senadores Desarrollaron En su trama De 64 proyectos De ley Eso representó El 33% De todos los proyectos Que fueron radicados En el senador De la república De ellos Hoy siete Son leyes De la república Muy importantes Hay tres Que fueron objetados De esos proyectos De ley Por el presidente Allí tenemos También una tarea Grande para desarrollar En el año 17 Debates de control Político Hicimos audiencias Por fuera De Bogotá En Buenaventura En Santa Marta Y una labor Intensa Muy grande Proyectos De un corte social Muy fuerte Como el de Recargo nocturno Entonces este proyecto Que tiene que ver Con retiro forzoso El proyecto Del aumento De las semanas De la licencia De maternidad De las salacunas O sea que la satisfacción Es enorme De todo lo que se hizo En este año El legislador afirmó Que los colombianos Pueden quedar tranquilos Ya que la trayectoria Y profesionalismo De la nueva mesa Directiva Les permitirá realizar Una excelente labor Muy bien Ha quedado en manos De dos personas Que tienen también Un trabajo intenso Muy comprometido En lo social La señora Nadia Giorgie Bledescaf Ella ha demostrado Toda esa calidad Esa capacidad Igual del senador Roberto Ortiz Quien tiene todo Un trabajo social Fuerte Entonces tenemos Mucha convicción Tenemos también La certeza Que van a realizar Una labor Extraordinaria El senador También aseguró Un buen presagio A la senadora Nadia Bledescaf Nueva presidenta De la comisión séptima Voces del senado Y Janet ¿Y a usted le gusta El bocadillo? Pues si Me encanta El bocadillo Es un postre tradicional De la población De Vélez En el departamento Santander De donde son oriundos Mis padres Y pues en este Municipio de Vélez Están en este momento De ferias y fiestas Como lo comentamos Al inicio del programa Y pues al respecto Les cuento también Que luego de cinco años De gestión El pasado 30 de junio La superintendencia De industria y comercio Le otorgó En el parque nacional De folclor La denominación De origen Protegida De OP Si Janet Este término No es conocido En nuestro país Pero en otros países Identifica desde hace décadas E incluso siglos Aquellos productos Muy especializados Y codiciados De una región determinada Desde voces del senado A los agricultores De este postre delicioso Les enviamos Nuestras más sinceras Felicitaciones Por este triunfo Y además también A nuestros oyentes De Voces del Senado Los invitamos Para degustar En esta mañana Deliciosa De este domingo Un riquísimo bocadillo Voces del Senado Y continuamos con más noticias En Voces del Senado Uno de los senadores Que más trabaja En beneficio De mejorar la calidad De la educación En el país Es el senador Del partido Polo Democrático Alternativo Senen Niño Pero no solo Se preocupa Por este tema Dentro de sus Otras gestiones Para su departamento Boyacá Se destaca La presentación De un proyecto De ley Que permita Aprovechar El bicentenario Para que su región No se quede En el olvido Carolina Martínez Habló con el congresista Senen Niño Carolina ¿Qué más le contó? En este momento Nos acompaña El senador Senen Niño Al Polo Democrático Alternativo Muy buenos días Senador ¿Cómo se encuentra hoy? Carolina Buenos días ¿Qué actividades ¿Qué proyectos Y qué gestión Está haciendo usted Por el departamento De Boyacá? Bueno Digamos que las gestiones Que nosotros realizamos En el Senado De la República Y muy en particular En el área En que yo me desempeño Que es el de la educación Pues tiene que Cobijar a todo el país Sin embargo En Boyacá Estamos mirando Como en estas épocas Del bicentenario En donde hemos reclamado A la bancada boyacense Que nuestro departamento Está en el completo olvido Que este bicentenario Es más Un saludo a la bandera Que algo concreto Para el departamento Y por lo tanto Hemos solicitado Prioridad en el tema educativo Para que Ahora que Ahora que En el desarrollo De los acuerdos De paz Para la educación rural Que puede ser objeto Del fast track Se incluye al departamento En un proyecto de ley Que toda la bancada Parlamentaria De Boyacá Presentamos En el Congreso De la República Hemos creado Hemos creado La necesidad Del desarrollo En materia educativa Desarrollo En la infraestructura Vial Desarrollo En el tema Turístico En el tema De una minería Responsable Y en fin Ese es un proyecto De ley Muy interesante Que toda la bancada Hemos presentado Y que lo vamos a sustentar Y a defender En esta legislatura Senador Usted nos habla De la minería Que obviamente Es una de las grandes fuertes Del departamento De Boyacá ¿Piensa apoyar De alguna manera A los pequeños mineros Aquellos que trabajan O tienen sus tierras Hace muchos años? Digamos que Esa es la minería Artesanal La minería Que desarrollan De buena manera Aunque hace falta Tecnificación Por parte De los dueños De estas minas Que muchos de ellos Son los propietarios De los terrenos Pero que por falta De apoyo del Estado No han podido desarrollar De la mejor manera Esta actividad económica Tan importante Por supuesto Que hay que Apoyar al sector minero Lo que no vamos jamás A apoyar Es ni a la minería Ilegal Ni a esa minería Que genera Situaciones De depredación De la ecología Esa minería Como la minería Que está generando Las erosiones Esa minería De los metales Preciosos Que envenenan La tierra Y las aguas En fin Ese tipo de minería Por supuesto Que no contrará Con el apoyo mío En ese asunto Bueno muchas gracias Senador Muy amable Por acompañarnos Bueno Carolina Muchas gracias Muy amable Voces del Senado Y por otro lado Yo les cuento Que el senador Conservador Hernán Andrade Presentó una proposición Para llevar a cabo Un debate De control político Con el fin De analizar La situación De control De tierras En el país Para el congresista Es de vital importancia Que este se lleve a cabo En plenaria de Senado Y no en la Comisión Quinta Por la importancia Del tema Para los colombianos La bancada del Senado El senador Eduardo Enríquez Que ha trabajado En el tema de titulación La colega De la Comisión Quinta Juan Diego Gómez Nora García Luis Emilio Sierra Quien les habla Y otros colegas Hemos suscrito Una proposición Para convocar A un debate En plenaria En plenaria Sobre el tema De las tierras En Colombia La problemática De la tierra En Colombia Lo que significa Los campesinos Que no tienen acceso Como punto central De la implementación Del acuerdo Y el desarrollo Del acuerdo El cuestionario Señor presidente Se encuentra En la secretaría Estarán citados El ministro de agricultura El superiente Notario de registro El director De agencia de tierras El alto consejero Para la paz Rafael Pardo En fin Creemos que Como médula central Como punto central De la discusión Del acuerdo de paz Y para darle Seguridad jurídica Y desarrollo jurídico Estabilidad jurídica Una problemática Que hoy Sienten los procededores De buena fe De la tierra En Colombia Creemos que Es prudente Voces del Senado Senadora María El Rosario Guerra Del partido Centro Democrático Radicó en Secretaría De Senado Cinco proyectos De ley Los cuales Buscan la lucha Contra la corrupción Calidad de vivienda Digna Beneficios sociales Al pescador artesanal Y la reglamentación Al transporte público Rural Cada uno De estos proyectos Es con el fin De mejorar la vida De las poblaciones Más vulnerables Y evitar que Las arcas del país Se desaparezcan Más información Con Carolina Martínez La congresista Guerra Busca con estos proyectos Mejorar la calidad De vida De los campesinos Dándoles el transporte Adecuado Para que puedan sacar Sus productos Al mercado Otra de las iniciativas Se enfoca en apoyar A los pescadores Artesanales Con esto Permitir que ellos Aseguren Un mínimo vital En el Senado Estoy radicando Cuatro proyectos Uno en la Cámara En el Senado Un proyecto de ley Que lucha contra la corrupción Un proyecto de ley Que le da las condiciones Mínimas de habitabilidad A la vivienda De interés social Y de interés prioritario Uno que regula El transporte público Rural Y otro proyecto De ley Que tiene que ver Fundamentalmente Con actualizar La política pública De televisión Y en Cámara De representantes Estoy radicando El proyecto de ley De beneficios Para los pescadores Artesanales El cual Por falta de trámite No pudo seguir Su curso En la legislatura anterior Es que el transporte En bus escalera O chiva El transporte En jeep En doble cabina En esos vehículos Que son los que se usan En las zonas rurales Tengan unas condiciones No solo de confort De seguridad Sino de movilidad Que les permita Prestar mejor Su servicio Y a la vez Ser usado también Como vehículo Para el turismo Hay que protegerlos Y ese es uno De los compromisos Con este proyecto de ley Voces del Senado Y hablando de proyectos De ley Un proyecto de ley Que busca que el campesino Colombiano tenga mejores beneficios Y con estos contribuir A mejorar su calidad de vida Radicará para la legislatura 2017-2018 El senador del Partido Centro Democrático Ernesto Macías Carolina Martínez Nos cuenta más detalles Continúa la gestión Del congresista Macías En beneficio del campo Colombiano Esta vez busca Que se recompense La labor que los campesinos Hacen a favor Del pueblo colombiano La iniciativa Que inicia su trámite Busca que tengan Una mayor estabilidad Económica Y protección De sus cultivos Personalmente Tengo tres proyectos nuevos Que son la creación De tres fondos Uno Para el fondo De precios Del café Que le hablaba El otro Un fondo Para el desarrollo Del sector panelero Y el otro También que tiene que ver Con el mismo Con el mismo sector Para el sector De la caña panelera Ya le hablaba De manera que Son proyectos Que vamos a radicar Y que tienen que Hacer tránsito Como lo vienen Haciendo otros Proyectos Que hemos presentado Igualmente volveré A presentar Un proyecto En el cual He venido insistiendo Mucho Que le llamamos La ley de embalses Que tiene como propósito Habilitar a los embalses Del país Los que hoy Tienen las hidroeléctricas Para la industria Psícola Que creemos Nosotros es una industria Que está creciendo Favorablemente En el país Y que le está Dando divisas Dejando divisas Al país De manera que Si nosotros Apoyamos esta industria Que se realiza En los embalses Que hoy no tienen Otro oficio Distinto al De la generación De energía Y que queremos Que ellos Se faciliten Para que Para que puedan Desarrollarse Otras actividades Voces del Senado Amables oyentes De la Radio Nacional De Colombia Finaliza la emisión De Voces del Senado Por el día de hoy Los invitamos Para que A partir del próximo Fin de semana No dejen de sintonizarnos Además de consultar Nuestra página web www.senado.gov.co Ver el noticiero Del Senado En el canal Caracol Los jueves A las 7 y 5 de la noche Y seguirnos A través de las diferentes Redes sociales En Facebook Somos Senado Colombia Y en Twitter E Instagram Arroba Senado Gov.co Y para todos los Cibernautas Que se perdieron Este programa Y otras noticias Estarán a su disposición En el canal de YouTube Senado Colombia Y si usted desea Recibir más información Escríbanos A vocesdelsenado Arroba Senado Punto Gov.co A todos ustedes Mil gracias Por su sintonía Nos escuchamos La próxima semana A continuación Aquí en Radio Nacional De Colombia Voces Unidas Programa De las Naciones Unidas Hasta pronto Voces del Senado Programa Institucional Del Senado De la República De Colombia